¡Ay, qué divino! ¡Tango argentino! Es hermoso, es comunicación, me gusta. Qué ganas de bailar que me dieron. ¡Eso! No estoy en onda de bailar y de celebrar. Vamos con el tango en el 2x4 de Gardel. ¡Vamos! Me gusta la actividad. Hice un poquito de tango hace mucho tiempo, así que... ¿Quién baila? Vamos. Hola a todos, chicos. Nos dos somos una pareja de tango. Mi nombre es Lucía. Mi nombre es Marci. Y lo que venimos a traerles en la semana 4Xport es un baile de portación. Bien, el concepto de esta semana es que ustedes aprendan a bailarlo y luego vamos a hacer una competencia entre parejas. Me encanta ver tango. No bailarlo, sino verlo. Es muy difícil. Vamos a empezar con un paso básico que solamente consta de 6 movimientos. Primer paso, yo voy con la izquierda y él con la derecha. Dos, tres. Muchas gracias. Paso para atrás, voy y vengo, voy y vengo. Preparado, listos, y uno, dos y tres. Lo agarro con él y ¡boom! Bien, vamos a continuar un poquito más. Tiene comunicación, no es una niña. Mirá. Cuando vamos a bailar se me pone muy así. Y ya me puse nervioso yo. ¿Y acá? Ok, amagadita, amagadita, amagadita. Y marcamos los primeros ocho. Bueno, ahora sí, chicos, empieza la competencia. Sí. Van a ir pasando a dos parejas y nos van a ir mostrando acá lo que aprendieron en la clase de hoy. Chán, 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 chán. Cuando quieran, ¿eh? Delfi bailó toda su vida tango, entonces me hace todo mucho más fácil. Esto es lo mismo, pero rapidito. Se va con las bases mientras, siempre igual. ¡Bravo! ¡Bravo! Chicos, de las dos parejas tenemos que elegir solo una pareja. Sí, sí. Sí, que después va a llegar a la final. La pareja ganadora es la de Delfi. El baile es mi fuerte. Ya gané un desafío de chamamé, ahora tango, obvio. Vamos con las dos siguientes parejas. A la cuenta de tres. Sí. Uno, dos, tres. ¿Qué hace? ¿Cómo? 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 La pareja no da pie con bola. Olvidate. Estamos para bailar reggaeton. ¿Cómo? No, ¿quiere perder? ¿No quiere participar conmigo? No me sale, ¿verdad? Y encima Rocío que me soltaba y me dejaba expuesto. Emi es un gran partener para casi todo. No me siento bien. Son de las peores, de las peores personas que he conocido en mi vida. ¿Sabés que sí? De repente digo, eh, nos entendemos. Ahora sí, vamos a anunciar a la pareja que pasa la siguiente etapa. No hace falta mucho preámbulo. En este caso fue porque los vimos muy concentrados a Florian. Hay conexión, es como que somos los tangueros del hotel. Bien, las últimas dos parejas. ¡Vamos! Bailando con Damián, divino. El más lindo del hotel. No, no, nos va muy mal, bailamos muy mal. Pero bueno, le ponemos... Tenemos que decirles que acá la pareja de hombres... Siento que nosotros lo tomaron en serio. Empezaron bien, pero mucho. Hicieron la humurada, entonces por eso es la pareja ganadora. Increíble. Las tres parejas finalistas, al medio, por favor. Se van a bañar un tango. Florian y Emi son la otra pareja final. O sea, ¿cuándo bailó Florian Ventura? Acá hay experiencia. Ahí con esa. ¡Buena esa! Me arreglaba. Sentimos que los maestros están diciendo... ¡Ay, meta pareja! ¡Ay, mira! ¡Ah! 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 Lo que le vamos a entregar hoy de premio es un equipo de mate. ¡Ah! 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 Así que es un equipo de mate para cada uno. ¡Ah! Bien. ¿Los ganadores? Los ganadores son... Si gano, me muero. Emi y Florian. ¡Ah! Ganamos. Somos los mejores de los mejores en el tango. ¡Ah! ¡Ah! No me hagan trampa en el baile. Porque esos dos personas no estaban bailando. Un aplauso para ustedes. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Gracias! Para mí que los profesores eran primas o primas de Emi o de Florian. Porque no hay manera que ganen ellos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Me quedo reflexionando por el jardín. Y pues nada. Vamos a seguir. No quiero tener contacto con nadie. Me voy a ir cayendo uno a uno. Por ser malos. Egoístas. No. ¡Ay, Ambi!